Y bueno amigos, hoy vamos a hablar de algo muy muy interesante para ustedes, los pretextos que pone la gente para no entrar en redes de mercadeo, en empresas, en empresas que les van a dar un estilo de vida, calidad de vida y un plus a toda su economía. ¿Cuál es el primer pretexto que puede poner una persona? El primer pretexto que pone una persona cuando ve una red de mercadeo es decir, no, las redes de mercadeo no funcionan, las redes de mercadeo son falsas, son truculentas, son no sé, las pirámides son ilegales, un sinfín de cosas. Pues déjame decirles algo, las estadísticas de la última década dicen que los millonarios que se han hecho en los últimos 10 años a nivel mundial han sido pobres de mercadeo, así que díganme ustedes si es falso o es cierto que las redes de mercadeo funcionan. Yo, su servidora, pues la verdad llevo 12 años de mi vida viviendo de redes de mercadeo y la verdad pues tengo un estilo de vida bien. ¿Que lo quiero mejor? Sí, por eso estoy precisamente en la red de mercadeo más importante y más impactante que hay en los últimos tiempos que es Cayani. Pero aquí se trata de que la gente desmitifica a la gente de ciertas cosas que tienen, de muchos paradigmas que tienen, inclusive alguno de ustedes los puede tener y hoy vamos a hablar de ello para que vean que se quedan en eso, son mitos, simplemente mitos. El segundo pretexto más importante que puede poner la gente es decir, es que sí me interesa pero no tengo el dinero para la inversión. Déjenme decirles algo y lo sabemos uno por uno, es más hasta ahí por ahí gente que se sonríe, que igual y pues le llega, ¿no? Este pretexto como que no hace parte suya. Y la verdad es que, imagínense ustedes, a veces teníamos prestado para salir de vacaciones, salimos prestado para comprar ropa, para ir al cine un fin de semana. Si no tienen, si ustedes son de esas personas que tienen eso, que no tienen el dinero para poder entrar en esta inversión, en este gran negocio con esta inversión, que la inversión la verdad es mínima. O sea, imagínense ustedes para poner un negocio con esta magnitud, estar con oficinas en pleno paseo de la reforma, tener secretarias, tener gente, tener director, tener subdirector, todo esto bien montado, imagínense cuánto nos costaría. Y para nosotros la inversión es mínima asociada con esta empresa, con Cayali. Así que si no tienen el dinero, al igual que a veces lo buscamos para cosas superfluas, para cosas que sabemos que no vamos a recuperarlo para poderlo pagar, imagínense aquí, ustedes busquen ese dinero, pídanlo, va a ser el préstamo más importante que hagan toda su vida. Porque créanme lo que aquí hay dinero, aquí van a recuperar ese dinero, la inversión inicial, la van a recuperar la primera semana. Díganme ustedes qué negocio, qué negocio les da eso, les da ese plus. Hay negocios que empiezan a funcionar después de los seis meses. Personas que lo hemos intentado. Yo antes de meterme en las redes de mercadeo, intenté con un sinfín de negocios, intenté ser mini empresaria. Y la verdad, pues está muy cañón. Está cañón porque hay que invertir un buen dinero, hay que manejarse con publicidad, hay que hacer muchísimas cosas. Aquí no, aquí Cayali hace todo por nosotros. Nos da una oficina impresionante, nos da capacitaciones, nos da todo. Así que de verdad, si es un caso, eso de la inversión, pídanle dinero. Si lo pedimos para otras cosas, imagínense no pedirlo para el negocio de su vida. Otro caso puede ser, digan, pues es que, ¿sabes qué? Yo estoy muy incómodo donde estoy. O sea, yo, pues la verdad, estoy a gusto, no gano lo que quisiera, pero estoy muy a gusto y la verdad, no le quiero mover, porque es mejor algo, ahora sí que es poco, pero seguro, y no, no moverse. De verdad, amigos, movámonos, movámonos de ese círculo de confort. Nosotros necesitamos movernos. Yo lo que llaman ustedes, o lo que llama la gente el círculo de confort, yo lo llamo el círculo de la careza, el círculo de carencias. ¿Por qué? Porque por no querer echar un paso adelante de ese círculo de confort, nos estamos conformando con nada, con poco. Imagínense un salario mínimo de seis mil pesos. Eso el gobierno dice que se puede vivir, ¿quién puede vivir con seis mil pesos? En cambio aquí, si ustedes salen de ese círculo de confort, cuesta trabajo hacerlo, porque uno, primero hay que tener seguridad, no en una empresa, ¿eh? Seguridad en uno mismo, para poder salir de ese círculo de confort. Entonces, de verdad, la gente que esté en ese círculo de confort, sállase, ¿qué espera? ¿Sabe qué puede suceder? Que los espere algo mejor. Eso sí, van a tener que luchar y trabajar por eso. Pero de estar en un círculo vicioso, donde simplemente llega su quincena y ya la tiene que gastar, ya tiene que esperar, no sé, la próxima quincena para poder recuperar algo. No, estamos hablando de que hay empresas como Cayani, que lo único que les van a dar es satisfacción, estilo de vida, calidad de vida y dinero. ¿Cuánto dinero quieren ganar? Aquí hay personas que me preguntaron hace rato, oye Marina, ¿aquí cuánto se gana? Y mi respuesta fue, ¿cuánto quieres ganar tú? Aquí el tope lo pones tú, el límite lo pones tú. Aquí no hay un mínimo que ganar, aquí no hay un máximo que ganar. ¿Cuánto quieres ganar tú? Ahí está. Ahí es donde la respuesta la tienes tú precisamente. Entonces, bueno, y el otro pretexto que pone mucho la gente es, es que no tengo tiempo, porque ni modo que deje mi trabajo para empezar algo que no sé si va a funcionar o no. Déjenme decirles algo. No tienen tiempo, o más bien tienen un desorden de tiempo. ¿Se ha fijado ustedes cuántos minutos, horas, pasamos enfrente de Internet? Si tenemos tiempo para estar mucho rato en Facebook, mucho rato en YouTube, mucho rato en Twitter, ¿ustedes no creen que también podemos aprovechar esas armas impresionantes que hoy día es Internet para poder iniciar un negocio propio? Para poder invitar a la gente y decirle, oye, te invito los martes y jueves a Reforma 231, primer piso, para que veas cómo hay un gran negocio que está abriendo México y América Latina, Cayani, y también para que veas a nivel salud qué se puede hacer. Si ustedes conocen personas que tienen padecimientos, diabetes, ácido úrico, hipertensión, lo que sea, hasta un cáncer, tráiganla, créanme lo que sea, a ustedes no les interesa el producto, va a haber alguien que sí les interese. Entonces, a lo que voy, no hay tiempo o tenemos un desorden de tiempo. Hay otras personas que, por ejemplo, ponen otro gran pretexto, que es, es que sabes que tengo que atender a mi familia y a mis hijos. Perdón, a la familia y a los hijos no hay que ponerlo como pretexto, hay que ponerlo como motor. Y si ustedes, señoras, señores, tienen familia, tienen hijos, tienen un marido, tienen padres, pues qué mejor que iniciar algo con todas sus fuerzas para que ellos perciban esos beneficios. A cualquiera de nosotros nos gustaría ir de compras, a comer, a cenar, pasear, salir los fines de semana. Díganme ustedes, ¿de qué sirve que estén en un trabajo fijo, trabajando de lunes a viernes? Yo me la paso a veces, pues, no sé, riéndome, porque para mí, con esta empresa, es un fin de semana constante. Yo, un lunes a lo mejor estoy cenando, un martes comiendo, haciendo negocios, no estoy encerrada en una oficina, no estoy esperando a que llegue mi jefe o mi jefa de mal humor a reprocharme a algo. De verdad, amigos, si alguien o ustedes en algún momento tuvieron esos pretextos en su cabeza, créanme lo que son esos, nada más son mitos, son pretextos. ¿Por qué? Porque al final de las cuentas, cuesta mucho trabajo echar para adelante, salir de esa zona de confort. Los pretextos se forjan, se forman, por eso, porque son pretextos para yo no tener que moverme, yo no tener que salir y luchar, salir y probar algo nuevo, salir y ver si yo puedo. Entonces, de verdad, amigos, créanmelo, los pretextos que se queden ahí, la gente que de verdad es emprendedora, la palabra emprendedora viene del francés, el pressure, que no sé cómo se pronuncia bien, y ¿saben qué significaba la palabra emprendedor o emprendedora? Por ejemplo, Cristóbal Colón era un emprendedor porque iba, ¿a quién sabe dónde? O sea, él iba a buscar, ¿a buscar qué? A buscar algo, a buscar, no sé, eso que todo mundo buscamos y que a veces no nos atrevemos a dar ese paso adelante. Ustedes no sean de esas personas. Créanme lo que estamos ante una empresa que está respaldada por millones de dólares, estamos en Europa, en Asia, estamos abriendo, ya abrieron Brasil, ¿qué esperamos nosotros? ¿qué esperamos nosotros para hacer este boom en México? Aparte viene una empresa que es de salud, prevención y bienestar. ¿Qué más podemos esperar? Más que dar ese paso adelante. Pero dar ese paso adelante solo depende de cada uno de ustedes, de cada uno. Si ustedes quieren que su familia, que sus hijos, los hijos aprenden por el ejemplo, ¿qué les podemos enseñar a los hijos? Si día a día se nos abren puertas, se nos abren oportunidades como esta y pasamos de largo y no las tomamos, por miedo a salir de esa zona de confort. Así que de verdad amigos, ahorita vamos a iniciar lo que es Cayani, la empresa Cayani. Voy a hablarles bien de lo que es el plan de negocios y de lo que son los productos. Pero de verdad, no echen en saco roto eso. Los pretextos simplemente son eso. Son pretextos porque a uno le cuesta trabajo salir de la zona de confort. Pero crean menos, saliendo van a sentir que tienen poder porque esa decisión nos va a hacer conscientes de sí y conscientes de todo su entorno. Así que bueno amigos, pues ahora continuemos con lo de...